¿Para qué voy a platicarles? Que soy un manso cordero Pero el que ande derechito No debe tenerme miedo Aquí les dejo una clave Perdón si no la entendieron Perdieron pero jugaron El que no arriesga no gana El semáforo está en verde Circulen dijo la rana Y si quieren la revancha Se la damos en Tijuana Asómense en Alalumbre Pa' que miren que hay en Loya Y si escogen de esas piedras Viense el diablo o los abuelas Porque en Rambalde me llaman Como el guerrero de Troya Todo el tiempo es respetado Leyenda sin jerarquía Esto es tiempo a los hermanos Es en serio, no sé rían Pero ahora con su permiso Ahora sé que ahí va la mía Ahí le va amigo Más Y yo rompo la trescientos Ahí ya Ahí ya Juan Aunque estoy independiente Tengo el respaldo de varios Pero el que no tiene sello Es hombre, es mi amigo el mayor Y está bien correspondido Pues solo muerrito le fallo Está de parra ante el jefe Pero también soy amigo A la hora de echar chingazos Cúmplame lo que les pido Pero ahorita esa lucita Vengase a brindar conmigo No me siento más que nadie Mucho menos más poquito No más saquen en la cuenta Soy más cabrón que bonito Y pa' ser un cuche de agua El mar se me hace chiquito Compa Julio no se raje Está contra de Bucadas La noche apenas se empieza Y de tomar traigo ganar Soy pequeño No me olviden Aquiles El de Tijuana 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 El de Tijuana